Estamos de regreso con más información, 11 de la mañana con 37 minutos y vamos a ampliar uno de los temas que es titular este lunes, porque más de un millón de vehículos podrían circular durante las horas picos en la ciudad de Guatemala. La Policía Municipal de Tránsito de Guatemala prevé que a partir de este lunes se estiman alrededor de un millón de vehículos, los cuales podrían circular en diferentes sectores de la ciudad capital. Según las autoridades, esto se debe al retorno a la normalidad de las clases presenciales en todos los centros educativos. En el Boulevard Liberación, la Calzada Roosevelt, Calzada San Juan, Atanasio Tzul, Aguilar Batres y municipios aledaños, se pudo observar serias complicaciones en el tránsito desde las 5 de la mañana. En cuanto a la integración de buses escolares a las carreteras del país, la PMT reportó la autorización de alrededor de 600 autobuses para que puedan transportar a estudiantes de diferentes centros educativos, lo cual les permite circular desde las 5 de la mañana, incluso desde antes, para recoger a los estudiantes y movilizarlos hacia su destino. Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población tener mucha paciencia para transitar en las distintas vías, por lo cual deberá planificar el tiempo y las rutas para llegar hacia su destino. Y seguimos abordando este tema porque más de 40 mil centros educativos retornan la forma presencial de dar clases y esto impactará en el tránsito vehicular en la ciudad. Vamos a ver todos los detalles de este tema ahora con la periodista Lourdes Arana. Adelante, Lourdes, coméntanos un poco más acerca de cómo influirá en el tránsito vehicular para todos los guatemaltecos. Así es, y es que más de 49 mil establecimientos educativos regresan a la presencialidad este 2023. Esto según un sondeo que se realizó en el Ministerio de Educación, en donde señala de que entre estos centros educativos se encuentran los privados, los municipales y también los oficiales. En este caso ya se indicó por parte de la Policía Municipal de Tránsito que más de un millón 100 mil vehículos se espera que transiten a partir de este 16 de enero en horas pico, es decir, de 6 de la mañana a 7 y media y de 11 de la mañana a una y media. Además de esta cantidad de vehículos, 600 se trata de buses escolares que están siendo autorizados por parte de las autoridades de tránsito para que circulen y que prestan servicio a los centros educativos. En este caso es para que usted lo tome en cuenta esto luego de dos años de pandemia, en donde las clases se realizaron de forma híbrida y muchos de los alumnos también recibieron clases a distancia. En este caso es parte de la información confirmada por las autoridades. Con ello yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Lourdes Arana. Lourdes Arana, por favor tome en cuenta ya el impacto que tendrá en el tránsito vehicular la incorporación de buses escolares. Por ejemplo, tal como lo mencionaba Lourdes Arana, es muy importante que ahora maneje bien los tiempos y que salga temprano de su vivienda.